Tras la salida de Meghan Markle y el príncipe Harry de la realeza británica, fuentes aseguran que la reina Isabel se encuentra bastante molesta. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a lo mejor del espectáculo. Yo soy Héctor Acosta. El hermano de Kim Kardashian, Rob Kardashian, ya pesa casi las 300 libras, algo que lo tiene sumamente preocupado. El hermano de Kim Kardashian decidió tomar medidas drásticas para recuperar su vida bajo control y su último intento de volverse saludable será internarse en una clínica de salud. Una fuente señaló que Rob se niega nuevamente a abandonar su casa para no ser fotografiado fuera de forma y él tampoco quiere hacerse una cirugía de bypass gástrico para ayudar a su pérdida de peso. Y aunque ha intentado perder peso por su cuenta, nada parece funcionar, por mucho que quiera adelgazar, así que veremos si esta clínica realmente lo ayuda. Tal parece que Luis Miguel sigue siendo un padre ausente para los hijos que tiene con Araceli Arámbula, así mismo lo dijo la cantante. Su hijo Miguel cumplió 13 años el pasado 1 de enero, pero Luis Miguel no estuvo presente en su celebración ni se comunicó con él para felicitarlo. Araceli Arámbula dijo, no, no lo llamó el papá. Esto lo dijo al preguntarle si los pequeños han resentido la ausencia del cantante en su vida. Arámbula lo descartó por completo y dijo que tienen todo el amor que necesitan con su familia. Tras la salida del príncipe Harry y Meghan Markle de la familia real británica, las cosas están que arden. Tal parece que la reina Isabel se encuentra bastante molesta. Harry no solo ha provocado la indignación de la reina Isabel, también la de su padre, el príncipe Carlos, y sobre todo su hermano William, con quien mantiene una relación bastante tensa desde su boda con Meghan. Una fuente dijo al Daily Mail, el nivel de engaño fue asombroso y todos sienten que han sido apuñalados por la espalda. La gota que colmó el vaso para Harry y Meghan supuestamente fue el lanzamiento oficial de un nuevo retrato a inicios de enero de la reina con su hijo Carlos, su nieto William y su bisnieto el príncipe George. Al parecer esa imagen fue un mensaje directo a los duques para decirles que no son considerados parte del futuro de la monarquía británica. Todo parece indicar que este escándalo en la familia real británica va a seguir por mucho tiempo más y nosotros acá lo vamos a tener bastante informado. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barbershop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena, local 211, en la segunda planta. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de cabello y de barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.